A ver, ha pasado una cosa hoy. ¿De qué tipo? Que me ha dejado traumatizado. Me he dado cuenta de que la sociedad se está derrumbando. Joder. Pensaba que iba a ser algo más de perder un taxi. Bueno, igual que exagerando. Es simplemente que he bajado en el ascensor y había un pago como de mantenimiento. Le he dicho, hola. Y ha dicho, ¿qué? ¿Qué? Y me he dado cuenta de que se ha desgregado tanto la sociedad, cada uno está ya en su propio mundo, que ya la gente no sabe ni reaccionar a un hola. Ya, es verdad. Hay más agresividad, ¿eh? No esperas un hola de un extraño. Claro. Pero yo estaba pensando, ¿qué ha podido entender él? De hola. O sea, son dos sílabas. Sí. No puede decir hola y que de hecho, ¡es que mi madre, ¿qué? No es suficiente frase. No es una reacción que yo haya dicho hola y él ha entendido. ¡Fuego! Sí, hola es sencillo. ¿Hablar? Hola puede ser también alarma de tsunami. ¡Hola! ¿No? ¿Qué? Es verdad que la peli de Lo Imposible son españoles, la familia de la peli. Claro, por eso no se enteraron al tiempo. Puede ser que fuera el padre. Dijeron, hola y la gente, ¿qué pasa? Y él, no, hola, hola, hola. Pero puede ser que el de mantenimiento fuera el padre y que ya haya dicho, hola, ahí están mis tres hijos. Naomi, ¿qué? ¿Dónde están? Claro. En el centro de Madrid, ¿cómo puede ser? Un día en el metro vi una cosa que me pareció ya traumática que fue que todo el mundo estaba como en el metro que es como que todo el mundo está conectado en su puto mundo, ¿sabes? Sí. Había gente mirando el móvil, auriculares, libros y una señora estornudó y se dijo Jesús a sí misma. A sí misma, ¿eh? Y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta de qué había pasado. Solo yo, porque era lo único que estaba escuchando. Hizo como esto cuando haces así un high five y no te lo respondes y tú haces mismo... Claro, pero ¿cómo de sola está esa persona en su día a día? Ni siquiera dio la oportunidad, ¿sabes? Ya, ya, ya. Fue automático. No dijo, achu, y se quedó como, ¿alguien, alguien? Rápido, rápido, le pide el nombre. Y la gente como, ¿qué nombre, qué nombre? Dame pistas. Belén, crucifijo, el niño, el niño polla. ¡No, joder! Me jodiendo. La gente se queda rayada como, joder, pero haber dicho el presentador de Televisión Española, Jesús Puente, de los años 60. Mucho más directa la asociación. Directa la asociación, tonto. Perdón, ¿sabes qué? Estás hablando ahora de la gente que va en Simismala con el móvil en el metro y habrá gente dentro de un tiempo, pero para ellos, en este mismo momento, que estarán viendo este vídeo en el metro. ¿Sabes lo que digo? ¿Qué hacemos? Le está mandando un mensaje. Diles que levanten la cabeza entre ellos por si más de una persona lo está viendo. ¿Sabes lo que digo? Vale. Le va a mandar este mensaje. Si estás viendo el vídeo en el metro... ¡Cuidado! Te estás alejando de la sociedad. Presta atención a la gente que te quiere. Muy bien. Hacías faltas a mi gente. Pero ¿quieres que levanten la cabeza por si lo están viendo a la vez con otra gente? Claro, por si hay más gente viéndolo, que todos levanten la cabeza y que se identifiquen entre ellos. Gente que está viendo esto. Ah, claro. Pero en Instagram la gente lo ve cuando quiere. Ya, ya. Ah, dices en directo. No, si coincide que varias personas están viendo este vídeo en el mismo vagón de metro... Sería maravilloso. Sería maravilloso. Hay que intentar buscar la belleza. Hay que intentar buscarla, sí. Sí. El pavo con esto, afeitado. Deja de buscar la belleza porque no la estás encontrando. Ya, pero yo la busco. No digo que la esté encontrando. No busques más. Es la longitud exacta de la raya de un viernes, tronco. La longitud que tienes ahí, ¿sabes? De verdad. Ay, qué es un normal. Te iba a preguntar. ¿Qué tal en vacaciones? Porque yo estuve... Bien, está en la montaña, como siempre. Me fui a Fuerteventura yo y hice un par de días malos. Vale. ¿De viento o así? Sí, viento y nubes. Y entonces me quedé en el hotel y estaba como... No tenía mucho que hacer. Escribí a algunos amigos, en plan, ¿qué haces y tal? Te escribí a ti. Sí. Estarías liado. Y me pasó una cosa, que es que empecé a ver realities y empecé a ver un montón de reality shows y en plan de forma obsesiva y me he enganchado a todos y me he dado cuenta de que en esos programas las relaciones son más sencillas porque lo que hacen es que tratan y lidian con ellas de forma muy clara. Yo les quería preguntar a ti si te has visto algún reality o qué piensas de los realities. He visto pocos. Vi el Gran Hermano 1. Se lo vi. David es una persona con la que me llevo bien desde que empezó el programa. Sí que es verdad que con sus últimas acciones me ha demostrado que igual no sé un buen amigo. En Semana Santa le escribí un mensaje preguntándole a ver qué tal estaba y tardó unos días en contestarme. De modo que no sé si es una persona con la que me gustaría tener una relación laboral a largo plazo. No lo has visto venir. He pensado que era un fallo de realización. No sé de qué hablas. Te quería preguntar porque no hemos tenido mucha oportunidad de hablar tú y yo en el programa. ¿Cómo en el programa? Pues en este programa yo he tenido ocasión de hablar más con Sergio quizás. Hemos tenido más tiempo de hablar con Grison. Pero contigo me da esa agenda que no hemos tenido mucho one and one. ¿Juan qué? Quería saber qué cosas te gustan a ti. La montaña, el esquí, el tenis. El dinero. David me ha demostrado con sus acciones que lo único que le importa es el dinero. Sí que es verdad que el año pasado mi abuela se puso enferma y David vino a Zamora al hospital para verle y se dieron un abrazo y David le cogió las manos y le miró a los ojos y le preguntó ¿dinero en el banco? No, pero me alegro de estar teniendo este reto contigo este tiempo porque... Yo también. Este one on one, ¿no? Estoy descubriendo más cosas de ti. Ya. A mí me está gustando también. Sí, por ejemplo, a veces haces y dices cosas que son graciosas. David a veces hace o dice cosas que son divertidas. Sí que quería tener un momento de tratar una cosa más seria. Vale. porque en los últimos tiempos yo creo que has cambiado un poco. Se rasca la piernita, ¿eh? Como... Y la verdad es que se ha dado una situación que me ha tenido un poco preocupado en los últimos días. David me ha demostrado con sus últimas acciones la persona que es en realidad y por eso ha llegado un momento en el que me planteo seriamente si seguir en este programa o abandonarlo para siempre. Real. Hermano, bro. Para mí han sido unos días muy duros. No te vayas, grita uno que se lo está tomando en serio. La gente que se mete muy rápido en reality ya piensa que se va de la isla. ¿Es que esto es un reality? O sea... Sí, sí, es una... Perdón, Pablo. No, que es una cosa que ha llegado el momento de decidirla. Si yo quiero seguir en este programa o abandonarlo de una vez para todas. Y he decidido que voy a... ¿Vas a decirlo ahora? ¿Qué haces? Pablo. Pablo, no se puede, no se puede. Pablo, que todo esto... Si todo esto no se va a ver, se va a tener que blurear, Pablo. No se va a poder ver. ¿De cuánto fumas? No se va a poder ver nada de esto. Va a ser una especie de nube, tú. Se va a quitar. Pero ¿por qué hay que quitar? Que te quedas pequeño si fumas, Pablo. Es que... O sea, no se puede poner la de la publicidad. La publicidad no se puede aquí. O sea, yo había pensado como irme del programa, pero porque tenía ya en cuenta el dinero que iba a ganar con eso. Claro, tú has querido darle tensión y cuando todo el mundo estuviese en casa viéndolo, publicidad. Y yo ganar mucha pasta y poder decir en plan que te den por el culo, payaso. Y a irme para siempre. No, porque todo esto no se quita. También se puede poner en Movistar, publicidad. He decidido que me quedo en el programa. ¡Bravo! ¡Bravo! Tampoco era para tanto. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!